Pese a que el precio de las frutas y legumbres se mantiene en esta temporada, hay ciertos productos que actualmente se registra un aumento en su precio. Así lo aseguran los comerciantes de los principales centros de abasto de Santo Domingo. En el mercado municipal, por ejemplo, el mortiño, ingrediente esencial para la colada morada, está a $2.50 la libra. Antes, su precio estaba a $1.50. De igual manera, la manzana también presenta un aumento en su costo. ¿Cuántas manzanas llevan por un dólar, por ejemplo? Ahorita se da $5 por un dólar. Sí, o sea, $5 por un dólar es la más, como se compra por número la manzana, y la más pequeña son $6 por un dólar. Mientras tanto, el tomate, la cebolla, el pimiento y los granos se mantienen en su precio habitual. Los comerciantes además aseguraron que el paro de este martes no incidió en un posible desabastecimiento de productos. El tomate está lo mismo, a $13, $12, $13. Y la cebolla también, lo mismo. ¿Cómo se da la ciudadanía, por ejemplo, la libra de tomate y cebolla? Yo estoy dando dos y media. Dos y media de tomate y dos y media de cebolla. ¿Por cuánto? Por un dólar. ¿Y el tema de pimiento? Pimiento, $10, un dólar. ¿Se mantiene todo? Bien, bien. ¿Y el tema de granos, por ejemplo? Son poquitas, pero no pasa. ¿Cuánto está, por ejemplo, la libra de la alberja, del choclo? La libra del choclo está un dólar. Estos precios son aprovechados por las madres que acuden al Mercado Municipal Central de Santo Domingo para comprar productos de primera necesidad para sus hogares. Los precios se han bajado un poco porque estaba muy cara la legumbre. Entonces, ahora sí han bajado un poco menos porque estaba mucho caro. ¿Les beneficia a ustedes como consumidores, no como clientes? Claro que sí. Los comerciantes de este centro de abastos invitan a las familias santodomingueñas a acudir al lugar para realizar sus compras de manera segura, contribuyendo así a su proceso de reactivación económica y evitando el comercio informal en las calles. Con imágenes de Jonathan Saracay, Jennifer Ramón, Saracay Noticias. Gracias.